Solamente vos me alegras el día, me llevas al barrio que da el amor Solamente vos, nadie más que vos devolvió mi vida, ese que se yo Solamente vos despertás mi alma, me cambias la cara de un ventarrón Solamente vos, nadie más que vos haces maravillas en mi corazón Solamente vos, soy la brújula en mi destino Solamente vos, me mostras tu mundo distinto y cada vez que caigo en algún dolor Soy la cara linda y soy la canción que me da alegría en el alma Solamente vos, soy la dueña de mis amores Solamente vos, siempre me dio pa' mis dolores Cada vez que escucho a mi corazón me lleva corriendo a buscar tu amor Que me da alegría en el alma Solamente vos me alivias la pena Siempre que te encuentro se va el dolor Solamente vos, nadie más que vos trae la alegría a mi corazón Solamente vos, soy la brújula en mi destino Solamente vos, me mostras tu mundo distinto y cada vez que caigo en algún dolor Soy la cara linda y soy la canción que me da alegría en el alma Solamente vos, soy la dueña de mis amores Solamente vos, siempre me dio pa' mis dolores Cada vez que escucho a mi corazón me lleva corriendo a buscar tu amor Que me da alegría en el alma Oh, oh 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 oh